Hola guapísimas, bienvenidas a una nueva rutina cardio de 30 minutos para trabajar todo el cuerpo Va a constar de 4 bloques, en cada bloque van a haber 3 ejercicios que repetiremos hasta trabajar bien cada uno de los músculos Vamos, comenzamos Marchamos Acompaña brazos para subir un poquito la intensidad Ahí, muy bien, esa sonrisita Sube un poquito más rodillas, ahí O la música, que sube también Cuatro más Se sube Sonríe Adelante, toque, mira Vibrando, ahí Como si empujaras, ahí con fuerza Trabajando el sectoral entre los hombros Ocho más Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Sigue, sigue Venga, cuatro más Rodilla arriba y los troncos Uno Agacha un poquito Así trabajamos el abdominal Sigue, sigue Sigue Ocho más Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Seguimos Aprieta abdomen Sube rodilla Y sentadilla abajo, mira Uno Uno Dos Tres Cuatro cortitas Cuatro Tres Dos Cuatro simples Uno Dos Tres Cuatro cortitas Sigue, sigue Venga, vean que ya se van notando ese calentamiento Mira Uno Dos Cero Uno Dos Cero Uno Dos Cero Y la última Mira lo que vamos a añadir Doble abajo Doble rodilla Doble abajo Doble rodilla Aprieta ese abdomen Venga Venga, mueve brazos ¡Ey! Sigue ¡Caun! Quedan dos Quedan dos Muy bien Ese jogging Arriba Un poquito más Cuatro Tres Tres Dos Empezamos con el primer bloque Abre las piernas Porque vas a empezar con una sentadilla abajo No pares, mantén la marcha Tres Dos Y bajamos Uno Dos Ahí Cuatro Tres Mira, cámbialo Bajo Palón Bajo Palón Bajo Palón Fíjate en mis brazos Cómo se mueven Son treinta segundos de ejercicio Sigue Sigue Quedan cinco segundos Y jogging Descanso activo Brazos Y sonrisa Cuatro Tres Dos Mira Abrimos Siguiente ejercicio Toques adelante Y brazos Abre mi pierna Sigue Sigue Sigue, sigue Ya lo estás haciendo fenomenal Puedes bajar un poquito más Para darle intensidad Cinco Cuatro Tres Dos Brazos Brazos Sigue, sigue 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 Puntita Cinco Cuatro Tres Abro y Esa cintura no trabaja Fuerza, fuerza Gira Pam, 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 pam Gira Gira Pam, pam, pam Ahí Esta música nos engaña Ya la vamos oyendo otra vez Cuatro más Fuerza ahí Enfoque ahí Dos Y uno Y jogging Repetimos el mismo bloque Sentadillas Ya lo tenemos Cuatro Tres Dos Vamos a ello Bajo Atrás Bajo Atrás Son solo 30 segundos Actitud Sigue Venga, tus segundos Dos Cuatro Tres Y la última Ese descanso activo Se puede hacer en marcha Como tú prefieras Tres Dos Uno Y abrimos Venga, sepe estorar Venga Venga, un poquito más de intensidad Bajo 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 Baja el ejercicio un poquito ahí Para que trabajes ecualmente el flujo Y acuérdate de respirar Acompañando el ejercicio Venga Venga, ese trope Ese descanso activo Cada uno con la intensidad que quiera Puedes dar una vuelvecita Y hacerlo más divertido Pintura Actitud Sonrisa Muy bien Ahí, con fuerza Baja un poquito Baja un poquito Mira que estamos acabando el segundo bloque Canta, canta Cuatro Tres Dos Arriba Está fenomenal Sigue, sigue Abro Dos Abajo La última de este bloque Acuérdate de los brazos Al principio cuesta un poquito coordinar Pero luego es súper fácil Sigue Sigue Venga que vamos Bien Ahí Dos Y uno Y ahí Es momento de respirar Bien Cuatro Tres Dos Abro Baja un poquito Venga Segúlete ahí Cuatro Es la última Ey Sigue, sigue Muy bien Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y trote Venga para el otro lado Mueve brazos Y que no descanse la sonrisa Abro, abro, abro Y Y Y Genial Pa 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 Venga que no queda nada ya De este bloque Diez Segundito Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Muy bien Descansa un poquito Y vamos con el nuevo bloque Vale, el nuevo bloque va a tener unas aperturas La que la ves Cada uno baja hasta donde quiere O hasta donde puede Vale Al nivel Y luego vamos a hacer un ejercicio de abrir Y vamos a cerrar atrás Igual que antes Pero con cierre atrás Y vamos a intentar bajar un poquito Y lo mismo que antes trabajando la cintura y el abdomen Uppercut Vale El puño de abajo Para arriba Al ritmo de la música Vamos allá Marcha Venga Primero empezamos bajando un poquito Para ir conociendo el ejercicio Sigue Disfrútalo Es lo importante que lo disfrutes Escucha la música Vívela Genial Tres Dos Marcha Descanso activo Cuatro Tres Dos Atrás Vamos, vamos Esto va cogiendo Marcha Pantalita Anímate Anímate Y diez Siete Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ocho más Queda Venga 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 Esa vueltecita Se acuerda del trabajo de cintura Por arriba Abre Abre 7, 6, 5, 4, 3, 2, sigue, sigue, lo estás haciendo fenomenal, te control, 2, 2, arriba, mira, mira, no pares los brazos, empieza de nuevo abriendo el lateral, 3, 2, 1, abro, venga conmigo, los brazos se flexionan y se extienden, genial, genial, super bien, 4 segundos, 3, 2 y 1, te acuerdas del descanso activo, que podemos marchar también, bien, vámonos, un poquito más abajo, somos espiadores, genial, espía, espía, con la música, te puedes ir para atrás y para adelante, así, 5, 4, 3, 2, arriba, y ahora que iba, la cinturita, trabaja abdominal, parte superior, abre, y abre, venga, te lo puedes bailar un poquitito, ahí, disfrútalo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba, venga, que es la última parte del segundo, bloque, y luego vamos a hidratarnos un poquito, mira, mira, 2 y 1, abajo, ¿te acuerdas? Trabajo de glúteos, de pierna, muy bien, hasta donde puedas, no puedes bajar más de aquí, lo bajas, puedes bajar mucho más, bajas, 4 más, 3, 2, y 1, arriba, muy bien, ¿te acuerdas del estirador? Pues solo nos queda 1, 4, 3, 2, abrimos, e, con la música, castigo, 8, 7, 6, sonríe, e, 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 mostrador y meLES, siéntelo, lua, sのでe, e, e. Sí, si, 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 Respirá. Ahí hay esa marcha. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, diez, siete, cinco, tres, dos. Vale, vamos a beber un poquito de agua. Nos relajamos para hacer de nuevo los otros dos bloques. Ahora nos vemos. Bueno, vamos a por el tercer bloque. Ya hemos recuperado un poquito con el agua. Ya estamos otra vez a tope de energía para coger este bloque con fuerza y con ganas. Vamos a empezar con un lunge atrás al que le vamos a acompañar con los brazos arriba para trabajar también el equilibrio. El segundo ejercicio van a ser aperturas con fuerza lado a lado, derecha e izquierda. Y el tercer ejercicio va a ser centrado en la cintura. Vamos a girar rápido, ¿vale? Vamos a ello. Música. Atrás. Ahí. Sonríe. Venga, que empezamos de nuevo casi. Estamos a mitad de camino. No nos queda nada. Sigue. Sonrisa. Ganas. Altitud. Fuerte. Ahí. Acuérdate que teníamos descansos activos. Tres segundos. Dos. Descanso. Vamos a girar ahí a un lado y al otro. Es perdiendo y flexionando los codos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Abrimos. Y. Pa. Muy bien. Actitud. Es el trabajo de hombros y de espalda superior. No pares. Puedes saltarlo un poquito más. Si quieres más intensidad. Venga, ¿qué viene? Ese descanso activo. Tan. 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 Venga, vamos con la parte de la cintura para fortalecer el abdomen. Vamos. Fuerza. Fuerza. No muevas las piernas. Súper importante. Vamos. Agacha. Lado a lado. Mantén el tronco firme. Y. La música sube. Tan. Tan. Ya tenemos la primera parte del tercer bloque. Vamos con la segunda parte. Acuérdate. Sentadilla atrás. Sigue. Ahí. Si pierdes el equilibrio, por ahora no hace falta que subas los brazos. Si estás perfectamente, trabajalo ahí. Muy bien. Un truquillo para el equilibrio. Mirad un punto fijo. Dos más. Y arriba. Acuérdate que ahora vamos a abrir al lateral y vamos a trabajar hombros. Tres, dos, uno. Aguimo. Esa actitud ahí. Fuerte. Está genial. Está genial. Sigue. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Venga, cuatro más. Tres, dos. Y arriba. Move esa cabecita. Hazlo divertido. Cuatro. Tres. Dos. Pintura. Baja un poquito más a los lados. Ahí. El recorrido más amplio y trabajas más. Si te gusta esta rutina, compártela. Invita a las amigas a que vaya contigo a hacerla. O que la hagan en casa. Esto se hace en cualquier sitio. No molestamos a los vecinos. Cuatro. Tres. Dos. Sube. Venga, la última parte de este bloque. Venga, suelta un poquito. ¿Te acuerdas del lanz? Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Lanz. Ahí. Muy bien. A que cada vez te sale mejor. Ya controlas, eh. Muy bien. Ahí. Y entonces me voy. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Dos. Y queda. Esa cinturita un lado y al otro. Vamos, vamos. Y cuatro. Tres. Dos. Abro. Pam. Con fuerza arriba. Podemos bajar un poquito más o darle un poquito más de intensidad y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Trabaja toda la parte del abdomen bien. Y por supuesto la pierna. Siete. Seis. Cinco. Y el último ejercicio. Vamos allá. Ahí. Con potencia, con energía, con ganas. Sigue, sigue. Que es el último de este bloque. Tres. Atintura. Venga, venga. Genial. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Se descansita, sigo. Otra vueltecita. Y despedimos este bloque. Muy bien. Bien. Marchamos. Y el último bloque, chicas. Vamos a ir con lancha hacia delante. Manteniendo la respiración. Ahí. Después vamos a hacer un abro y cierro rápido. a que le podemos añadir unos puños delante para subir la intensidad. Y lo último van a ser unas rodillitas medio saltadas. ¿Ok? Vamos a ello. Marchamos y... La música manda. Sigue. Qué bonita. Suena a naturaleza. Disfrútalo. A viaje. A viajar. Sigue, sigue. Muy bien. Descansando. Descansando. Activo. Subo con la intensidad. Venga, hasta el último bloque. Ahí estamos. Cuatro. Tres. Dos. Ábrelo. Ahí. Ahí. Estira brazos. Otra pierna. Abro. Muy bien. Hay una pierna que nos cuesta más que la otra. Las dos tienen que trabajar por igual. 3, 2, 1, quédate, suba un poquito más talón al rubio para subir esa intensidad, 4, 3, 2, esa rodillita arriba. Que se note que estamos acabando ya, ahí vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, coge aire, lo haces genial, fíjate que no queda nada ya, toda la energía es lo que queda. Vamos allá, baja hasta donde tú quieras, hasta ahí, hasta ahí, más, mejor, genial. Me voy, que me voy, desequilibrio, dos más, dos más y quédate. Ahora la música nos permite relajarnos un poquito, vamos a relajarnos un poco. Apertura, abre, toma, toma, fuerza, fuerza, ahí, acompaña. Enfrente. Otra pierna, ahí, 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 ahí. Venga, sigue. Descansa. Descansa, más activo, más activo, más activo. Te acuerdas de la rodilla, un poquito más rápido. Un poquito más activo. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga, venga. Energía. Eh, eh, eh. Sonríe. ¡Tres! Tres. Venga, venga. Energía. Descancha. Descancha. El último. La última serie del último bloque. Que ya lo tenemos. Cancelana. Muy bien. Descancha adelante, acuérdate. Vamos a ello. Adelante. Muy bien. Disfruta. Mira, disfruta. Pasas alturas, sí, disfruta. Sigue, sigue. Y lo bien que te vas a sentir luego, ¿qué? Cuatro segundos. Ahí, nos quedamos. Es el chasquidor. Muy bien. Apertura. Dos. Adelante, adelante. Estira, estira. Más, más, más. Calde de pierna. Calde de ahí. Muy bien. Súper bien. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mantén. Dos. Otro. Muy bien. Muy bien. Tascido. Celebramos, celebramos que ya lo tenemos. Acuérdate de las rodillas y acá vamos. Tres. Dos. Uno. Vamos a la olea. ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡6! ¡12! ¡10! ¡8! ¡6! ¡4! ¡3! ¡1! ¡1! ¡Respira! ¡No parezco! ¡1! ¡No paramos de golpe nunca! ¡Siempre recuperando un poquito las pulsaciones! ¡Con la respiración! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! esta es la mejor parte de sin duda vale, nos quedamos a un ladito estiramos vale, va a ser un pequeño estiramiento porque luego vais a tener una rutina de estiramiento en la que vais a poder estirar todo el cuerpo abre, ahí a los lados y mira la espalda, bajo subo bajo abriendo bajo una vez más y subo vamos cerrando muy bien relajo hombros estiramos cuádriceps no tenemos equilibrio buscamos un sitio donde apoyarnos cambio de pierna vamos a estirar un poquito atrás para la parte posterior de la pierna estiramos durante la parte superior de la espalda cambiamos de pierna estira atrás pectoral genial coge aire gracias y y y y y y y Gracias.